La morgue del condado puede ser un lugar bastante lúgubre, incluso en un día con pocas muertes. Es una gran, gran masa. Pero a veces una autopsia rutinaria puede tener resultados tan sorprendentes que incluso experimentados patólogos quedan estupefactos de lo que encuentran. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Enseguida lo veremos. Es una masa bastante grande. La mujer de la camilla es Joan Meiken. No siempre ha tenido esta pinta. Solía tener esta. Joan era un precioso espíritu libre, una artista y nudista. Pero Joan tenía un gran problema creciendo en su interior. Joan padecía una enfermedad conocida como tricofagia, una obsesiva necesidad de ingerir pelo. El pelo está formado por largas cadenas de polipéptidos y proteínas conglomeradas en lo que llamamos queratina. La queratina es algo que el sistema gastrointestinal humano no puede digerir. Con el tiempo, el pelo sin digerir de Joan comenzó a atascarse en su estómago. No podía mantener en el estómago ningún alimento. Y comenzó a debilitarse más y más. Estúpidamente, ignoró sus síntomas. Su salud empeoró hasta que... ...cayó en coma y poco después murió. Lo cual nos lleva de vuelta a donde empezamos. ¿Qué es esto? La obsesión de Joan por comer pelo formó algo llamado bezuar en su estómago. ¿Qué es un bezuar? Es una bola de pelo. También es lo que la mató. El tricobezuar, o el tapón de pelos, está formado no solo por pelo, sino también por partículas de comida sin digerir, grasa y líquido que frena el sistema gastrointestinal. Obtienes un tapón de comida, agua, líquidos, los cuales, si ejercen la presión necesaria, pueden abrir un agujero en el intestino. Ese agujero puede causar hemorragias internas en la pared intestinal. Joan quería cambiar el mundo. Debería haber cambiado sus hábitos alimenticios.